Conocimiento, ideas, imaginación, arte, profesionalismo, conforman cada modelación desde la intención de diseñar para un entorno y sus habitantes, en tanto se hacen parte de la historia local y más aún. El Hotel Imperial, el Centro de Negocios, el Club del Ocio, los Gran Panel 15 de Yarayó y la Avenida Juan Gualberto Gómez Crombet así lo muestran, por tan solo citar algunos entre más de un centenar de proyectos. Este profesional equipo de trabajo asume la introducción de nuevas tipologías constructivas como Forza Bicoa y Petrocasas Biplantas a tiempo que extiende sus servicios a otras naciones. Tener nuevamente la condición de Bancuario Nacional para nuestra empresa representa el mérito y el premio al trabajo realizado durante el año 2014. Año de bastante compromiso, tanto con la provincia como tal, con la máxima dirección de la provincia, como con nuestra propia empresa en el cumplimiento de la producción y los indicadores económicos, los cuales cerramos con eficiencia. Con cuatro de sus sistemas certificados, la Emproy 15 se acerca a celebrar sus 40 años con la condición de vanguardia nacional por novena vez consecutiva, porque para ellos todas las tareas son importantes y cada trabajador cuenta. Nosotros tuvimos este año el sello 75 aniversario de la CTC, también acá nos entregaron la bandera del ente congreso de la CTC y esto constituye una satisfacción grande para nosotros porque se ve el reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado, o sea que venimos desarrollando desde varios años atrás, pues lo que nuestra empresa lleva nueve años recibiendo la condición de vanguardia nacional, este año no lo ratificamos. Sectores como vivienda, salud, vialidad, educación, comercio, turismo, investigaciones de desarrollo, poseen la impronta de este colectivo de trabajo que convierte su centro laboral en hogar de una familia que se extiende a toda la ciudad en sus obras y cruza las fronteras para honrar la isla. En Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Addis López González, Sistema Informativo de la Tierra.